Sí, mostramos un poquito y figuramos en lo que está hablando Marote. Mira. Vamos a entrar acá, gente. Ahí va. Qué linda la copia de fondo. ¿Qué? Porque está acoso. Fue vital, está apagado el flash. Gente, no sé qué onda. Parece que nos están denunciando, pero bueno. Se cortó el video. Vamos a volver otra vez. Sí. No, si no se cortó. Mañana vamos a ir con mi Facebook. Mañana vamos a ir con mi Facebook. Acá, vamos a ir con este, con el de la salaita. Sí, mañana fue así, 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 así. Vamos a intercalar. Al primer vez sí que, como sepa, que juega con la mujer. Sí. No es que hace un día ya se me caos con la mujer. Y él tiene dos mercados pagos. Uno a cada uno para que no le entre. No es que no le traba, yo es lo último que juega. Bueno, a nosotros no pasó nunca eso. No, por suerte. No, no hay mucha gente. Ahí está, güey. Se me salió, chicas. No sé qué habrá pasado. Se volvió loco, feo. Ustedes quedaron, están denunciando. Es como en vivo. Claro, es en vivo. Ahora, ¿cómo es la forma de recaudar? No, mirá, ahí tenés. Ya vi, dice Mercado Pago. Igual Marote está al tanto de todo. Dice Mercado Pago, donde vos podés hacerte un pago. Lo pagás por ahí. Y Marote, y esto es online. Pollo, vos lo podés hacer por intermedio de Mercado Pago. Sí, exactamente. El tema, a ver, yo voy a hacer poco, a ver, me parece bien que la gente se entretenga, todo bárbaro, como vos decías recién, pero la ley es la ley. Pollo cortito, quiero decir artículo 4. ¿Cuál es? Se ha reprimido con el resto de un mes a un año y o multa de 50 a 500 salarios mínimos de un agente de la administración pública, hablamos de promedio 40 mil pesos, a quien infligen la ley de esta manera, organizare, explotare y o financiare por cuenta propia o ajena juegos de asalos de apuestas mutuas y actividades conectas sin la correspondiente autorización, habilitación o licencia otorgada por la autoridad competente. Te entiendo, Gastón, pero son 500 pesos, ¿eh? Te entiendo, es la ley, es la ley, hay que acatarla, pero la realidad, si nos vamos a poner en Sherlock Holmes por 10 pesos que ponga cada línea, y pará, porque lo que veo acá, no lo estoy defendiendo, pero lo que veo es que no es una estafa, digamos, está en vivo, de último podés no ganar. ¿De cuánto es el pozo? Ahí de 500 decía, premio 500 pesos, ¿no, Marot? No, mirá, sí, ahí sí, pero el promedio, digo, vos la apuesta promedio es de entre 5 y 350 pesos. Claro, por eso, ¿y el pozo cuánto es? Y los premios que podés ganar son entre 100, ponéle 70 mil pesos. Pero ¿cuál es el tema también? Digo, a ver, el organizador no invierte dinero y aparte vos podés correr el riesgo tranquilamente de no cobrar. Ojo, que también se puede pasar. La policía, por intermedio de las fiscalías correspondientes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ya está investigando estos juegos, estos bingos virtuales o clandestinos. En Salta ya hubo detenidos, en Córdoba también, pollo, o sea, no es algo, yo soy, a ver, soy el malo de la película en este caso. No, no, no te quiero poner en ese lugar, no, Marot, lo que digo yo, no, por supuesto que no, y lo que no es legal no es legal y fin. O sea, no hay mucho con eso, perdoname si me pongo en un lugar que te dejan el otro. Lo cierto es que muchas veces me sucede que, mirá, que por 50 pesos podríamos trabajar en otras cosas de millones. A ver, Loco, vamos con esto, por favor, bingos clandestinos por Instagram y Facebook, es en vivo. Sí, bingos clandestinos por Instagram y Facebook en vivo, valor de las apuestas de 5 a 350 pesos. Hay más guita. En los barrios muchas veces existió esto, pero no online. Claro, la apuesta es de 5 a 350 y el valor de los premios es de 100 a 70 mil pesos. Pero seguimos. Mínima infraestructura, tienen que tener acceso a Internet, Facebook y Smartphone. Claro, porque es en vivo. Claro, tienen que tener eso. Sin inversión de capital organizador, invierte cero. La gente que lo organiza no pone nada. Participación por género, 80% de mujeres, 20% de hombres. Esa es la métrica. Cantidad de usuarios solo en 6 páginas de Facebook, 133 mil. Ah, bueno, ahí hay un número, ya empezó el dinero, perdón, yo dije, ya empezó la guita ahí. Sí, se suma. ¿Tenemos más? Para el organizador, porcentaje de ganancia entre el 20 y el 50%, rentabilidad 100%, costo cero, dinero de los premios proviene de los apostadores. Sí, la casa siempre gana, decían. Sí. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Sí, primero, peligro de no cobrar el premio. Ah, ahí se puede. Y el segundo es certeza de no poder realizar ningún reclamo legal. Y el tercero es peligro de que extraños accedan a datos personales y bancarios. Yo pensé que era más un juego de amigos, de online. ¿Hay más? ¿Hay una placa más? No, San, sí. Una línea, una línea. Quiero decirte que mientras empezamos a hablar de esto, lo que pasó es que un montón de gente empezó a escribirnos y a decirnos, esto es de lo más natural y normal en los barrios, en la provincia de Buenos Aires, que empezó a tomar muchísima fuerza durante la pandemia, son 100 pesos, acá es muy normal, me escribe la gente, y lo que se hace es entre familiares o contactos, o sea, no incorporan gente nueva para evitar justamente lo que estamos contando ahora que es la denuncia. Esto se llama juego clandestino, llamarlo como quieras, virtual, pero se llama juego clandestino. Entonces, lo que pasa es que no entra gente desconocida para que no haya denuncias, se hacen las apuestas con un riesgo enorme de que el organizador se quede con todo el dinero y el apostador nunca cobre, ¿no? Sí, e incluso vamos a pensar de la manera más amable posible que el apostador va a recibir su dinero, que el dinero llega al puerto de quien gana y todo lo demás. En un caso como el que estamos cubriendo, donde hay 130.000 personas en un grupo, si todos apostaran 100 pesos, estamos hablando de 13 millones de pesos a 100 pesos el valor de la participación. No todos participan, exactamente, es la red. Pero bueno, si tenés 130 lucas de personas que están participando, vas a tener un número considerable. No, no, para, yo no lo estoy apoyando, perdón, entiéndome bien. Lo que pasa es que muchas veces, lo mismo que yo te diga, que hace una changa. Exactamente. Sí, bueno, y que factúes de la changa, déjenlo en paz. Cuando la policía secuestró al que vendía sándwiches de salame por la calle porque está prohibida la venta ambulante. Déjenlo en paz, a eso me refiero. Pero en ciertos volúmenes, en todos los volúmenes, pero lo que nos preocupa son los volúmenes grandes, es cuando no hay un aporte impositivo de todo lo recaudado, porque las loterías y las cuestiones registradas y habilitadas, hacen un aporte de impuestos de todo lo que recaudan e incluso el ganador tiene que pagar impuestos del premio que recibe. Otra cosa, por supuesto, es enorme, todo lo que tiene que ver con el juego es pagar muchísimo, o sea, si nosotros pagamos impuestos, que bueno, que ya prácticamente es el 99% de tu sueldo, ellos el 100, estoy siendo irónico, por supuesto. Sí, Gastón. No, te decía justamente, si vos decís que queda entre familiares y vecinos, o ahí los chicos decían, bueno, yo te lo puedo entender, es ilegal, pero te lo puedo entender, pero generalmente en estos grupos no hay 50 personas, hay mil y pico de personas promedio. Y después empezás a sacar la cuenta, lo que no pagan de impuesto y lo que se lleva el organizador. Mismo Sandra ya está empezando a recibir justamente las denuncias. Igual en los barrios, como decía Sandra, siempre conocían, este es el que levanta a Quiniela, o sea, se conocen de hace años con esta práctica que no era online, sino que lo hacían de manera más manual. ¿O no? ¿San? Absolutamente. Absolutamente, sí. Bueno, ahora lo que se dio es que la gente... De hecho, ahora... Perdón, estoy con mucho delay, pido disculpas. Lo que te decía Ariel es que la modalidad se transformó a lo virtual a partir de la presencia de la pandemia, porque la gente no puede circular por la calle, con lo cual se aseguran que el sistema siga funcionando, pero lo incorporaron de manera virtual, efectivamente, ¿no? Ahora, Gastón, sí, sí, Niki, sí. No, digo, si por ahora no hubo ninguna irregularidad, como que alguien haya por ahí denunciado que no cobró, o que pasó nada, de todas formas es ilegal, de base, digamos, hacer esto. Sí, sí, o sea, si bien hay denuncias, sí hay denuncias... Ah, bueno, por ahí también es otro tema, dentro de la ilegalidad más irregularidades. No, perdón, Nico, no se sabe si la denuncia es, lo hizo por despecho por no haber cobrado el dinero, o porque descubrió esto y que entiende que es ilegal, si eso se desconoce. Pero hay denuncias concretamente, se está investigando, en Salta y en Córdoba ya hubo detenidos por estos bingos online o virtuales, y bueno, en la provincia de Buenos Aires se está investigando a partir de una denuncia que impulsa la defensoría del pueblo bonaerense. Pero Marot, Marot, escúchame esto, voy a trazar un paralelismo con las picadas. A ver. Bueno, cuando se hablan de las picadas, uno puede saber que si entra cualquier cuenta, en este caso entra a Facebook, ahí están. Vos pones picada, yo voy ahora, pongo picadas y me van a salir grupos y seguramente pueda tener los horarios de las picadas que pedimos siempre que vayan a la policía para que no se realicen como pasó, porque matan gente. Ahora bien, lo mismo me están diciendo en Facebook, entra en la red social, entra y te vas a dar cuenta que hay un montón. Es decir, si mismo la red social, porque fíjate lo que dice en el relato esta mujer, que se lo corta, se lo prohíbe, ¿por qué no lo puede hacer alguien que investigue? No sé, son cosas como muy fáciles, digamos, si hay algo clandestino, hay algo ilegal, lo sabemos nosotros, lo sabe la vecina, lo sabe el vecino, lo sabe la policía. Pollo, Gastón, ¿está legislado esto? No, no, no. No, no, está legislado, no. De alguna manera nueva en este país. Lo que pasa, Pollo, yo entiendo, y no voy a defender lo indefendible, pero muchas veces necesitas la denuncia para impulsarlo, porque muchas veces están tan colapsados con denuncias, jueces, fiscales, la policía con el trabajo, están tan colapsados y más en cuarentena, que viste, si no lo denuncias ellos por su propia cuenta, no se van a sobrecargar más trabajo del que tienen, ¿entendés? Entonces, es necesaria la denuncia muchas veces, como decimos en la calle, no, no van a hacer nada para qué denuncias, pero es necesaria la denuncia porque eso te obliga o impulsa a que fiscales y policías trabajen en el tema. Sí, bueno, acá estamos viendo justamente el video donde va poniendo los premios, te va anotando, ves que ponen las personas, el precio único, bueno, como en un bingo, como en un bingo, lo que pasa es que en este caso lo hacen en su casa, es online. Pero además, Pollo, te digo la verdad, no me imaginaba la cantidad de gente que nos iba a escribir a nuestras redes sociales diciendo acá pasa, acá pasa y lo naturalizado que está. Sandra, esto es cosa de todos los días, esto es de siempre. Pero claro, acá en Luján, me escribe una televidente, es increíble la cantidad de bingos clandestinos que hay, perdón. El valor va de 100 pesos a 500 pesos y mucha gente gasta fortuna en este negocio. Y hay ahí gente, como vos bien decías recién, que naturalmente está haciendo una maniobra ilegal que no paga impuestos y que se ve beneficiado con este juego. Esto es un negocio, no es un chiste, ¿entendés? O sea, es que acá hay gente que gana plata detrás de todo esto. Sí, sí, como decías recién las placas que puso la producción, que va desde el 20% hasta el 50% de la ganancia. El organizador o la organizadora puede llevarse esto en un pozo de 100 mil pesos, estamos hablando de 20 lucas o de 50 lucas. Digo, sí, sí, sí es plata. Distinto es lo que contaba Sandra hace un rato, nos juntamos, yo me manejo online con mi familia, con mi tía, con mi abuela y jugamos entre nosotros y apostamos el almuerzo cuando nos podamos ver, es otra cosa. Y aparte, ¿cómo probás...? Eso es un chiste que se hace en familia. ¿Cómo probás que en lugar de 100 personas no hubo 200? No, porque está online. No, está bien, pero ella está en un bingos. No, pero el bingo es online, si no, no vale nada tu cartón. Si lo hacen por Instagram o por Facebook, de la manera en que pusieron el video antes, con una planillita, digo, puede haber 200 personas. Ariel, Ariel, perdón, pero en la planilla, vos tenés tan agendado, las personas que hicieron el pago mediante Mercado Pago, en este caso, entonces vos de ahí podés sacar la cantidad de gente que apostó. Y esto lo traslado a lo mismo, y esto suena feo, suena mal, pero lo traslado a los vendedores, a aquellos que tienen un local de ropa, que pagan impuestos, que pagan luz, gas, y los vendedores ambulantes que se les ponen la puerta, los tipos están a los gritos. En este caso es lo mismo, una persona que tiene una agencia oficial de juego, te dice, che, pago impuestos de acá, pago impuestos de allá, y estos tipos se llevan un montón de plata sin haber pagado... ¿Hay una moladora en tu casa? No escucho lobos. ¿Hay una moladora y algo? No, acá nada. Ah, pero no, escucho, escucho, o un lobo o una moladora. No, acá no, por favor. Amarote, te prometo, la semana que viene venís, la semana que viene venís, pero te prometo... Escuchá. Es la loba de la esposa, que lo está llamando desde la cama. No, acá no es, dices, Sandra, ¿sos vos? No, creo que no, no sé. No, bueno, hay una moladora, capaz en el estudio. Sí, pero, pollo, yo la estoy escuchando a través del teléfono, ¿ves la moladora? No, no, bueno, a ver, todavía no me arreglé el oído, tal vez soy yo. Pero te voy a decir una cosa, Amarote, te prometo que para la próxima vez que vos salgas de tu casa, te vamos a sacar una foto mejor, después hacemos como un alguito acá, porque te expusieron con la foto, quiero contártelo, ¿sabés? Sí, no lo favorece. Sí, sí, yo vi la foto, mandé una foto para que la cambien, ¿viste? ¡Eh, muy bien! Parezco buscado en esa foto. Te están buscando en Mendita todavía, Amarote. Escúchame, pollo, sí, es verdad, sí. Acá se lo escucha bien. Escúchame, fíjate si atrás del decorado no tenés alguno agujeriendo algo. Ah, a ver. Porque por ahí sos vos, ahí. Cuidado. ¿Veo mugre? Nah. No hay decorado, es un ventana. Pero vamos a cambiar.